Crece sin dejar, lugar para escaparme Selva donde estás, sin tu luna no soy Hoy quiero atrapar el eco de sus ojos En tu intento entrar al fondo de su corazón Sombras que recuerdan tus penas Te amarran cadenas que intento quitarte Sombras de castillos de arena Que al viento se lleva Pa' dejarme ver tu corazón Se unen el mar y la tierra Parando de arte ir Se estrellarán los planetas Solo a morder de partir Cantos de lluvia y sirenas Suenan antes de morir Todas las ruinas de mi alma Hoy se quedan junto a ti Sombras que recuerdan tus penas Te amarran cadenas Que intento quitarte Sombras de castillos de arena Que al viento se lleva Pa' dejarme ver tu corazón Sombras de castillos de arena Sombras que recuerdan tus penas Sombras que recuerdan tus penas Sombras que recuerdan tus penas Y intento quitarte En MATAS Como vas a dejarme ver tu corazón Te un y te doy 1 Y definitivamente comALD Lo vas a llorar Lo Vas a llorar Lo vas Lo que Vistas O Lo vas a llorar Gracias.